¿Cómo están? Soy Mariana Osorio, un gustazo poder estar con ustedes a través de los micrófonos de MarFM y también a través de marfm.com, donde tenemos todo, todo, todo en video para que no te pierdas ningún detalle de esto que es GBTV, donde, bueno, pues, te presentamos la sociedad veracruzana, bueno, pues, retratada en sus mejores momentos. Eventos sociales, deportivos, culturales, de los que no te debes perder. Y ahora que sí, lo que tú quieres es tenerlo para siempre y palparlo, bueno, pues, ya tenemos nuestra revista a la venta, la número 190, en portada Larisa Elorza Mánica. Ella, guapísima, luciendo, engalanando la portada. Y, bueno, dentro de las secciones que tú ya conoces y, por supuesto, una entrevista con ella para que la conozcas un poco más. Y nos arrancamos. Fíjense que en días pasados Sebastián Martínez Delgado fue bautizado. Una ceremonia muy emotiva en donde recibió el primer sacramento en la capilla de San Rafael Arcángel en el Estero. Ahí, bueno, pues, reunió a todos las amistades, los familiares de sus papás, ¿verdad? Y la verdad es que a mí me remonto mucho a la boda de los papás. Hablo de Leti Delgado Martínez y de Javier Martínez. Una boda donde de verdad ellos no pararon de sonreír. Y no cabe duda que el amor sigue. Y aquí está el ejemplo. Tenemos ahora el bautizo del pequeño Sebastián. A su lado también estuvieron Humberto Ralero y Aldema Halkin, así como Natalia Delgado, quienes fueron los padrinos de Medalla y Ropón. Ellos se comprometieron a guiarlo por el buen camino. Y, bueno, pues, después de esta ceremonia religiosa ofrecieron una recepción en un conocido salón de eventos donde Sebastián recibió el cariño de todos los invitados y ahí llevaron, bueno, pues, con muchísimas felicitaciones y regalos. Acompáñenme a ver cómo estuvo el bautizo del pequeño Sebastián, sus padrinos, Humberto Ralero, Aldema Halkin y Natalia Delgado. Veamos cómo estuvo este día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!